Frente a los problemas de escasez hídrica como consecuencia del consumo insostenible, la contaminación y el cambio climático, el aprovechamiento de las aguas lluvia puede convertirse en una práctica de mitigación interesante desde el punto de vista económico y ambiental. El Instituto Mistrato es un ejemplo de cómo se puede aprovechar el tanque de agua que instaló la Cárder para utilizar el preciado líquido como alternativa de suministro para diversos usos, logrando así un nuevo concepto de sostenibilidad ambiental. Ese tanquecito fue lo mejor. El tanque nos ha servido mucho porque ha visto un agua disponible en todo momento. Es más, los estudiantes utilizan esa agua especialmente para hacer el aseo y nos ha beneficiado mucho. Eso es una cosa que se le agradecemos a la Cárder. Cárder, biodiversa, sostenible y en paz.